se va a ir en cinco minutos se va a ir ni siquiera le doy 20 segundos 25 y no le va a gustar y se va a ir toma un tiempo que se acostumbren pero bueno yo lo intenté hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más hoy tenemos el caso de prisma reyes es un caso que me han pedido bastante durante los últimos años pero no lo hice porque esperaba algo más de información lamentablemente hasta acá llegamos con la información así que este es el vídeo que tenemos hoy con todo lo que pude encontrar ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas y sin nada más que decir comencemos ella es prisma denise peralta reyes nació el 20 de marzo de 1993 en veracruz méxico prisma es hija de lilia peralta y además tiene dos hermanos el padre de lilia murió en un accidente de tránsito meses antes de que ella naciera por lo que nunca llegó a conocerlo cuando prisma tenía cuatro años su madre conoció a un ciudadano estadounidense llamado dan fox y se pusieron en pareja poco tiempo después se casaron pese a ser su padrastro prisma siempre se refirió a él como su padre y tenían la mejor de las relaciones apenas centrada en la adolescencia la familia decidió mudarse a los eeuu más específicamente al estado de texas la familia describe a prisma como una chica de gran carácter muy ambiciosa y siempre dispuesta a dar todo de sí por sus objetivos una vez en eeuu comenzó a asistir a la camp high school donde se destacaba como una gran alumna no le costó mucho dominar el idioma y era una estudiante de las que mejores notas sacaba de la clase también le gustaba mucho hacer actividades extraescolares sobre todo las que consistían en hacer actividad física luego de terminar la secundaria en el 2011 comenzó a asistir a la kaplan college donde estudiaba la carrera para convertirse en asistente legal en la universidad conoció a un hombre llamado arturo con quien comenzó una relación en un principio la relación iba bien aunque tenía sus altibajos como toda relación en realidad a finales del 2013 comenzaron a vivir juntos en un departamento y prisma quedó embarazada al parecer esto causó varios desacuerdos y discusiones dentro de la pareja no hay muchos detalles sobre esto pero lo que se sabe es que antes de que nazca su hijo prisma y arturo se separaron a mediados del 2014 entonces nació dominic el hijo de prisma y arturo según cuenta la familia arturo no quiso estar involucrado en la crianza de su hijo y no lo veía muy seguido por su parte prisma estaba entregada al 100% a la crianza de su hijo haciendo todo lo posible para que no le falte nada luego del nacimiento de dominic prisma decidió ingresar a la guardia nacional y estuvo de servicio por unos años también comenzó a trabajar como asistente legal en el año 2017 conoció a otro hombre llamado ryan no se sabe mucho de esta persona y la familia de prisma nunca llegó a conocerlo sólo sabían que era un hombre bastante mayor que ella entre 40 y 50 años cosa que nunca les gustó mucho a los padres de prisma además de esto lo único que sabían era que estaban en una relación seria pero la relación no perduró las discusiones eran constantes además la familia de prisma asegura que ryan era abusivo y violento con ella incluso hay registros de una denuncia por violencia doméstica contra ryan hecha por prisma en esta denuncia consta que prisma presentaba moretones y marcas de golpes luego de esto prisma y ryan se separaron y parecía que no volverían a verse más a principios del 2019 el año en el cual ocurren los hechos prisma parecía estar dando un cambio en su vida había dejado la guardia nacional y su trabajo como asistente legal y comenzado a trabajar en una concesionaria llamada tx 123 car pero estos nuevos aires en la vida de prisma también traían a personas del pasado más específicamente a ryan con quien volvió a contactarse y hablarse unos meses antes de su desaparición es entonces bajo este contexto que pasamos al día de los hechos era el 17 de abril del 2019 esa mañana prisma fue hasta su trabajo como todos los días este parecía ser como en muchos casos un día normal como cualquier otro aunque al llegar al trabajo prisma tuvo una pequeña discusión con uno de sus compañeros por el lugar de estacionamiento no era común que prisma tenga altercados de este estilo luego transcurrió toda la mañana sin mayores problemas y a la hora del almuerzo se fue el trabajo para almorzar en un bar de la ciudad llamado texmex y bar allí ocurrieron varias cosas en primer lugar prisma concurrió allí para encontrarse con su ex novio ryan no hay muchos detalles de qué hicieron específicamente en este bar pero según los testigos ryan estuvo en el lugar menos de una hora y luego se fue prisma se quedó en el bar mucho más tiempo según estos testigos estuvo más de tres horas ahí es decir que prisma no volvió a trabajar luego del horario del almuerzo mientras estaba allí llamó la niñera y tuvo una charla de casi una hora es decir 53 minutos de charla con esta persona la niñera luego dio detalles de esta llamada pero no destacó nada importante o sospechoso hablaron de su hijo y ese tipo de cosas ella dijo no notar ningún cambio en prisma ni nada que la alarmara luego en un momento el bartender le tuvo que pedir a prisma que se retire del lugar al parecer porque ya había tomado demasiado y estaba empezando a causar problemas esto derivó en una breve discusión pero finalmente prisma se levantó y se fue acá donde aparecen los vídeos en los cuales se la capta como pueden ver hay vídeos suyos en el bar hay vídeos también de ella hablando por teléfono afuera del lugar luego de esto se subió a su auto un ship wrangler 2017 blanco y se fue en dirección a su casa también hay vídeo de esto recordemos en este punto ella está muy borracha según lo que dijo el empleado dentro del bar según algunos testigos prisma tuvo una discusión en la calle con un motociclista incluso dicen que le apuntó con un arma el próximo y último registro que se tiene de prisma es el vídeo de una cámara de seguridad de un edificio donde se la puede ver estacionando su auto y luego corriendo detrás de otro vehículo que está ingresando al estacionamiento del edificio en el vídeo se puede ver cómo se apresuraba a entrar antes de que se cerrara la reja volviendo a esta cámara donde se la puede ver parada hablando o intentando hablar por teléfono se puede notar un poco como en ese momento estaba borracha al menos esa es la impresión que a mí me da y que a otras personas también les da estos son los últimos registros que se tuvieron de prisma su teléfono dejó de dar señal a las 6 de la tarde de ese día la primera a notar su ausencia fue la niñera de dominic cuando prisma no fue a buscarlo a las 7 y media de la tarde como estaba pactado dos horas después hizo la denuncia a la policía de su desaparición luego de enterarse que prisma no había ido a buscar a su hijo su familia fue a buscar a dominic y también se contactaron con la policía quienes iniciaron las investigaciones de inmediato lo primero como es costumbre en casos de desaparición fue buscar testigos que hayan visto a prisma y empezar a reconstruir sus últimos pasos se entrevistó a sus amigos compañeros de trabajo a todas las personas que tuvieron contacto con ella o que podrían tener contacto con ella los compañeros de trabajo dijeron que se fue en el horario de almuerzo y que nunca regresó mientras tanto se empezó con una campaña de búsqueda por redes sociales para convocar a cualquiera que la haya visto para que dé su testimonio el auto de prisma fue encontrado al día siguiente estacionado en el mismo lugar donde lo había dejado con el correr de los días y luego de entrevistar a cientos de testigos se pudieron reconstruir algunos de los movimientos de prisma ese día así es que dieron con el bar texmex y pudieron ver en sus cámaras de seguridad que prisma había estado allí el día de su desaparición también los testigos del lugar dijeron que había estado con un hombre a quien luego identificaron como ryan su ex novio algunos testigos también aseguran que este hombre se había identificado como matt luego gracias a las personas con las cuales se comunicó por la tarde a los registros telefónicos y la conexión del celular con distintas antenas se pudo armar el recorrido que hizo prisma al salir del bar la mayoría de los llamados telefónicos que realizó eran a ryan también había uno que hizo a un amigo suyo que se encontraba fuera de la ciudad por trabajo este amigo testificó que cuando prisma lo llamó parecía haberlo confundido con otra persona ya que lo llamaba por el nombre de ryan y le decía dime cuál es el número de tu departamento es muy probable que prisma haya estado bajo los efectos del alcohol cuando realizó todas estas acciones y todo parecía indicar que estaba buscando ver a ryan nuevamente luego la policía encontró los vídeos de las cámaras de seguridad del edificio donde se podían presenciar los últimos registros que se tienen de prisma un testigo que vivía en el edificio dijo que vio a prisma en el ascensor o cerca de este desorientada y triste al borde de las lágrimas no hay registros grabados de prisma abandonando el lugar aunque hay muchas salidas del edificio que son puntos ciegos de las cámaras así que realmente no sabemos si salió por alguno de estos lugares los investigadores no tardaron mucho en notar que en este mismo edificio vivía claramente ryan el ex novio de prisma con quien se había visto ese mismo día y a quien prisma parecía querer ver con ansias esto sumado a los antecedentes de violencia que tenía la pareja hacía por lo menos tener a ryan como una de las personas principales de interés en el caso así que fue entrevistado para tomarle testimonio como se trata de una investigación en curso los investigadores aún no hicieron pública casi ninguna información respecto a las investigaciones así que no se sabe qué es lo que le contó ryan a los investigadores lo único que se sabe es que él tenía una coartada que esa noche tenía una cita con otra persona y que estaba fuera de la ciudad cuando desapareció prisma por lo tanto fue descartado como sospechoso del caso al menos hasta tener pruebas suficientes en su contra debo decir de todas formas que a veces a veces las cortadas no son 100% verificadas así que es posible que no sea del todo verdad pero fue descartado como sospechoso así que voy a suponer que los investigadores tienen más que razones para hacer esto a decir verdad las investigaciones han avanzado muy poco hay que tener en cuenta que esto es bastante reciente y que además pasó en el 2019 por lo tanto después en el 2020 al ocurrir la pandemia varias cosas se retrasaron o directamente pusieron pausa los investigadores no tienen o no han hecho pública una hipótesis o línea de investigación certera y están a la espera de nuevas pistas o testimonios para seguir avanzando con dicha investigación por otra parte algunos datos antes de pasar a las teorías el padre de dominic arturo fue considerado persona de interés pero también fue descartado casi de inmediato como sospechoso tenía una coartada y ninguna prueba en su contra además pasó algo bastante interesante y es que él pidió la custodia del hijo un mes después de la desaparición de prisma pero la familia de prisma se cuestionó qué estaba pasando porque había pasado seis años sin involucrarse en la crianza de su hijo y de repente quería la custodia finalmente se dio la custodia compartida entre las dos partes así que podemos decir que esa parte terminó bien pero realmente lleva a preguntarse por qué haría esto un mes después de la desaparición de prisma tal vez simplemente quería cuidarlo él sabiendo que prisma ya no estaba digo para que el niño tuviera a alguno de sus padres aparte de esto un par de meses después de los hechos apareció una mujer en el estacionamiento de un walmart cerca de donde desapareció prisma y salió gritando del estacionamiento que había sido secuestrada y que estaba huyendo algunas personas pensaron que era prisma pero finalmente no era ella dicho todo esto entonces pasemos a las teorías del caso si bien con la poca información pistas y evidencias que se tiene se puede especular con casi cualquier cosa que le podría haber pasado estas son algunas de las más destacadas la primera y más común en estos casos es la de que simplemente huyó si bien es muy poco probable ya que según su familia ella nunca dejaría abandonado a su hijo es una posibilidad a tener en cuenta claro está tampoco se puede saber exactamente qué hizo ese día o qué intenciones tenía estando tan alcoholizada la otra teoría y la más comentada es la de que ryan tiene algo que ver con su desaparición como hemos visto durante todo el vídeo ryan es una de las personas que más tuvo contacto con prisma ese día y una de las últimas en verla esto sumado al hecho de que desapareció del mismo edificio en donde él vivía hace que las sospechas sean aún mayor si bien es verdad que tiene una cuartada comprobada él dijo que estuvo fuera de la ciudad y su registro de teléfono indicaba que si había conectado una antena fuera de la ciudad ese día y a esa hora esta cuartada deja algunas dudas el hecho de que estuvo fuera de la ciudad es cierto pero tampoco es que se alejó demasiado estaba a unos 15 kilómetros de su casa no se sabe aún a qué hora precisa prisma desapareció y ryan podía volver a su casa en menos de 20 minutos del lugar donde estaba es decir en muy poco tiempo podía cometer un crimen y luego mostrarse en un lugar fuera de la ciudad para tener una coartada o viceversa también una de las hipótesis es que los investigadores si tienen más sospechas de ryan pero quieren hacer todas las investigaciones en estricta confidencialidad hasta tener pruebas suficientes para acosarlo como sospechoso otra posibilidad es que una persona cualquiera haya atacado a prisma cabe destacar que es muy probable que prisma estuviera bajo los efectos del alcohol y por lo tanto vulnerable y una persona con malas intenciones pudo haber simplemente aprovechado todo esto lamentablemente sólo queda esperar a que las investigaciones avancen y se tengan nuevas pistas o evidencias para poder saber qué ocurrió con prisma así que bueno hasta acá llegamos con el vídeo de hoy díganme qué opinan en los comentarios acá están los patreons y los miembros del canal gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir acá tiene un vídeo nuevo acá tiene un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós la que está atrás es perdí no es sele y se quedó más que nada porque puse hierba gatuna y sele ya no está impresionada con eso entonces perdí al ser tan joven me parece que está como más emocionada y se queda no está bien